Estamos presentes, estuvimos la primera, la segunda y esta la tercera. Así que, bien, bien. Bueno, hoy estuvimos a la mañana un poco, estábamos ahí con el tema del tiempo, pero bueno, gracias a Dios, tuvimos un día espectacular, un poquito de viento, pero de 10, la verdad, y mucha gente, mucha convocatoria. ¿Con qué comida viniste? Nosotros vinimos con una focaccia, con una carne vacuna, un par de hamburguesas, bondiola de cerdo y algo de papa frita. ¿Viste qué más elegía la gente, más o menos? Mirá, la gente come bondiola, un poco de focaccia, que salió bastante, papa frita, así que no nos podemos quejar. Bueno, una nueva edición increíble. ¿Qué opinás vos del BEC, como festival? Hay que aposar esta propuesta, ¿no? Sí, sí, la verdad que yo creo que va a ir creciendo poco a poco, porque una propuesta muy importante gastronómicamente, musicalmente, los chicos de la comuna, la verdad que trabajaron mucho y trabajan mucho para que se lleve a cabo, y yo creo que esto tiene para más, de esto da para más. Sí, la Asociación Suiza, trabajando, gracias por invitarnos de la comuna de San Carlos Sur, así que acá presentes, y hasta recién, cocinando unos crules, se han llevado mucha comida, la verdad que recontentos. Bueno, ¿cómo fue el proceso de preparación? Bueno, empezamos, o sea, teníamos ya el chucru estacionado del año pasado, que es lo principal, que es un proceso de fermentación, todo. Y esta semana lo comenzamos a cocinar, le va una buena base de cebolla, panceta, se fríe, todo eso, se junta con el chucru y hicimos los piro y también el chucru con cerdo. Y bueno, y los cruli, que es lo dulce, ahora es una masa bien finita, con azúcar por arriba, que son muy ricos para esta hora, para el mate y para la tarde. Bueno, nos tocó un día increíble. Hermoso, la verdad que no nos podemos quejar, la gente, muy conforme, muy lindo todo, la música, vemos el ánimo de la gente, que es importante, ¿no es cierto? Bueno, lo importante es que desde estos festivales, ¿no? El BEC tiene eso. Exactamente, que convoca a toda la gente y también es una ayuda monetaria y la gente viene, da una vuelta, que es lo que les gusta, disfrutar de todos estos eventos.